Arquitectura profética o arquitectura y diseños proféticos La intención del Espíritu Santo es que usted pueda considerar este bendito libro Un manual de arquitectura ¿Cuántos dicen amén? Diga que está a su lado la Biblia es un manual de arquitectura profética Dígale, está lleno de planos, está lleno de principios y de diseños Aleluya, para edificar templos vivos Diga que está a su lado, templos vivos El templo del Espíritu Santo Ahora, mírelo al que está a su lado y golpese el pecho Y dígale, ahora mismo estás viendo a uno de los mejores templos Que se puede haber construido Dile, fui diseñado desde antes de la fundación del mundo ¿Cuántos dicen amén? Dígale, fui comprado, aleluya, con la sangre del Hijo del Dios viviente El precio más alto fue comprado Por el terreno en el cual se ha levantado este bendito templo ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dile, y este templo no es como cualquier otro Diga, diga conmigo, algunos templos los llenan de ídolos Los llenan de saumerios Los llenan de candela, de hechicería, de brujerías Pero este templo fue diseñado, aleluya, para ser lleno del Espíritu Santo del Dios viviente Bendito sea el Señor Diga conmigo, la Biblia es un libro de arquitectura Es un manual de arquitectura Y es el manual del arquitecto del universo Si tiene una Biblia, levántela Si la tiene en el teléfono, levántelo Si la tiene en un iPad, levántela Y si no la tiene, levante la mano para que alguno vea que usted no la trajo Alabado sea Dios Diga conmigo, la Biblia es el manual del arquitecto de los siglos Diga, este es el manual del arquitecto del universo Diga, este es el manual del arquitecto de este planeta Diga, del fundador, del hacedor, del formador Aleluya, del ser humano Diga, este es el manual, aleluya, del constructor De los mejores templos que hay sobre la tierra Dígale, este es el manual de, aleluya, el que hace las mejores casas para habitar Cuánto dice en gloria a Dios Diga, este es el manual del constructor Que conoce todos los materiales Que es un experto matemático Que sabe, aleluya, con qué se hacen las casas Los templos y cómo se diseñan las ciudades Ahora mueva esa Biblia Yo no la levanto tanto porque la mía pesa como cinco libras Alabado sea el nombre de Dios Pero la suya no Levántela, aleluya Y dígale a quien está a su lado Yo sí puedo confiar en el arquitecto del universo Porque él sabe cómo se construye Diga, él sabe cómo se diseña Él sabe cómo se programa Él sabe cómo se planea Y mi vida está absolutamente segura en sus manos Así que toques el pecho y mire a alguien al lado Dígale, estoy totalmente seguro Que mi futuro está seguro Aleluya Si no te has casado hasta ahora Dale gracias a Dios Alabado sea Jesucristo Pero si ya te casaste Dale gracias a Dios Alabado sea Jesucristo Si no tienes hijos Dale gracias a Dios Aleluya Pero si tienes hijos Dale gracias a Dios Alabado sea Dios No te quejes de lo que no tienes Aleluya Porque el que está en Dios Y el que está bajo la guía del Espíritu Santo Aleluya No le hace falta nada Y si a usted le hace falta nada A usted le hace falta algo Perdón Venga al próximo culto de liberación Alabado sea Jesucristo Y al próximo culto de ministración Porque usted todavía no entendió Para qué lo salvaron Quién lo salvó Cuál fue el precio que se pagó por usted Usted todavía no entendió el diseño Del cual hablamos ayer Un diseño redentivo El cual el Dios que lo hizo todo El Dios que puede enjuiciar a cualquiera Que puede condenar a cualquiera Aleluya Que haya infringido su ley Determinó Revelarse a tu vida Como un padre Para no condenarte Y no mandarte al infierno Sino que se reveló Como tu padre Y soltó un plan redentivo Para hacer de ti Un pecador Y hacer de mí Otro pecador Bill Hacernos sus hijos E integrarnos dentro de la familia Y hacernos herederos de todo Cuánto dicen amén Diga que está a su lado Necesitamos conocer Los diseños del eterno Dígale yo necesito saber Cuál es el plan de Dios Alabado sea Jesús Ahora mueva su mano Diga mi Dios es un arquitecto Diga que está a su lado Mi Dios es un ingeniero Constructor Dígale mi Dios es un maestro de obra Es un especialista en materiales Es un especialista en medidas Es un especialista Aleluya En cómo hacer casas Para ser habitadas Según principios Aleluya Y todo lo que el hace Es un mensaje En medio de los tiempos Para toda cultura Diga que está a su lado Lo que Dios construye Y lo que Dios edifica Aleluya Son monumentos Son memoriales Son testimonios Para anunciarle al mundo Que hay un reino superior Aleluya Que hay un reino mejor Y que cuando uno vive En ese reino Uno vive mejor Que el mundo Que nos rodea Por eso levante la mano Aleluya No es cierto Que muchas veces Usted ve Unas casas extraordinarias Y usted se queda mirando Como pensando Ay caramba Cómo será vivir ahí Qué lindo tener Un cuarto como ese Qué bonito habitar ahí Déjeme decirle algo Aleluya Dios tiene la intención De que cuando la gente Te vea Diga Ay Qué casa más extraordinaria Alabado sea Dios Que cuando lo vean A usted digan Qué templazo Plazo del Espíritu Santo Alabado sea Jesucristo Mueva sus manos Y diga Cuando me vean De aquí en adelante La gente va a decir Qué poder de Dios Derramado en esa vida Aleluya Mueva su Algunos ni se lo creen Bendito sea Dios Usted necesita Venir a ese culto De liberación Usted necesita Que le echen fuera Ese espíritu De incredulidad De duda Ese espíritu De autoconmiseración Que usted se siente El pobrecito De la familia El desechado De la familia La echa a un lado De la familia No, no, no Aquí no hay Ni pobrecitos Ni autoconmiserables Aleluya Aquí lo que hay Son gente Que está entendiendo El mensaje Que está sabiendo Aleluya Que el que pagó El precio Lo pagó Como una intención Que es salvarte Pero construir Dentro de ti La morada Del altísimo Espíritu Para llenarte Con su poder Y usar tus manos Para sanar A los enfermos Para transformar A los cautivos Para libertar A los que están Aprisionados Aleluya Llenar tu cuerpo Y tu espíritu De tal poder Que cuando tú Veas a alguien Por tus ojos Lámpara Es Aleluya Los ojos Cuando el corazón Está lleno Del espíritu Aleluya Que nadie te pueda Sostener la mirada Alabado sea Dios Que no haya demonios Que te pueda sostener La mirada Hay batallas espirituales Que no se libran Con palabras Se libran Con miradas Se libran Con miradas Diga el que está a su lado Hay batallas espirituales Que se libran Con miradas Tan solamente Aleluya Cuando yo estoy lleno De la gloria De Dios Aleluya Con solo ver a la gente Será sanada Aleluya Levante la mano Dígale El diseño de Dios Aleluya Es que nosotros Podamos caminar Que nosotros Podamos vivir Como el camino Y como el anduvo Gloria al nombre De Jesucristo Por eso la Biblia dice De como Jesús De Nazaret Anduvo Diga Anduvo Diga que está a su lado Anduvo Dígale Anduvo Ungido Por el Espíritu Santo Haciendo bienes A los hombres Y Y Sanando A todos Los oprimidos Por el diablo Ahora dígale El deseo de Dios Es que se repita La historia Aleluya En mi vida Que yo ande Aleluya Lleno Del Espíritu Santo Y yo me especialice En andar Haciendo bienes A todos A todos Los oprimidos Del diablo Y sanándolos Y sacándolos De su prisión Cuantos mueven Sus manos Y dicen Aleluya Diga el que está A su lado Tú necesitas Saber Cuáles son Los diseños De Dios Para tu vida Santo es el Señor Alguna vez Yo me quejé Porque me tiraban Duro Los queridos Amigos Ministerios Se especializan En soltar Cañonazos Que duelen Y vine Al Señor Y me postré No llorando Pero casi Y le dije Señor Mira como esta gente Ataca Y el dijo Levántate de ahí Y pelea Como un hombre Nunca más Me volví a quejar Alabado sea Dios Levante la mano Y dígale Que el que está A su lado Levántate Y pelea Como un hombre Pelea Como una mujer Alabado sea Dios En otra ocasión Antes que esa Yo vine al Señor En que avanza Le dije Mira Señor Que mal hablan de mí Yo soy buena gente Todo lo que dicen No es cierto Habrá que defenderse Y el dijo No oíste Lo que está escrito Que así hicieron Con los profetas De la antigüedad Y que los Vituperaron Hay algunos Los mataron A filo De espada Y preguntó Por causa De quien Los persiguieron Y los atacaron Y yo respondí rápido Por causa tuya Y el dijo Por quien te atacan Por lo que tú haces O por causa De lo que haces Para mí Y yo dije Rápidamente Por causa De lo que hago Para ti Y el dijo Estas palabras Entonces Que esperabas Levante su mano Diga que está A su lado Lo que haces Lo haces para ti O lo haces para Dios Mírenlo bien Dígale Lo haces para ti O lo haces para Dios Ahora mueva Su manita así Y viendo Alguien así De reojo Al lado Dígale Si te están Persiguiendo Te están Atacando El diablo Se te ha levantado Que es lo que tú Esperabas Alabados El nombre De Dios Que es lo que Estabas esperando Si le estás Sirviendo Al Dios Del cielo Si a ellos Los persiguieron Los atacaron Y entonces Vino la otra Palabra del Señor Y hasta ahora A ti no te hicieron Nada Ahí mejor dije No mejor camino Hacia adelante Antes que Que me diga Lo que sigue Mueva su mano Diga el que está A su lado El Dios Que predicamos Es un arquitecto Y este libro Está lleno De enseñanzas Sobre Arquitectura Diseño Y construcción De vidas Cuantos Alaban A Dios Por lo tanto Usted debe saber Tres o cuatro Cosas Que este libro En forma General Nos enseña Y nos revela Para que podamos Entender Muchas cosas Concernientes A nosotros Ayer vimos Como el Dios Nuestro Es un Dios Que tiene Un plan Redentivo Un diseño De redención Y tiene Propósitos Con ese Diseño Y ese plan Es Tomar A pecadores Salvarlos Perdonarles Sus pecados Limpiarlos En la sangre De Cristo Y transformarlos En templos De su Espíritu Santo Para llenarlos Para llenarlos De su poder Y usarlos En la misma Dimensión Y medida Que usó A su Hijo Jesucristo Cuantos dicen Gloria a Dios Pero también Vimos Como Dios Tiene un Diseño O como Él planificó Diseño Construyó Edificó El universo Cómo Edificó El planeta Cómo Él diseñó Al hombre Lo hizo A su imagen Y semejanza Y a cada mortal Dios se tomó El tiempo Y se lo sigue Tomando Para escribir Cada uno De los detalles Aleluya De su piel De su estatura Del color De sus ojos Y de todo Lo que compondrá Aleluya Los elementos Genéticos Que nos darán Esa hermosura Cuando camine Dios nos enseña Que Él Tiene su diseño Para su casa Su iglesia Para su templo La morada Del espíritu Y para su pueblo Como una Ciudad Eso Lo tenemos Que ir Entendiendo Pero En el terreno De la práctica Si yo Pudiera pedir En nuestra Mixtura O mezcla De ministros De mi país O de otro país Y pedirles Su opinión Acerca De la Adoración O acerca De la alabanza Usted y yo Nos llevaríamos Profundas Sorpresas Porque algunos Para ellos Nosotros somos Extremistas De la adoración Porque muchos De ellos Piensan que Con 10 Minutos O 15 Minutos Cantando Es Suficiente Para mí Todo lo que Hagamos Siempre Será Insuficiente Pero son ideas Ahora ¿Cómo hacemos Para no entrar En discusiones? Porque oiga La carne La carne Es débil Y la carne Se acomoda Yo recuerdo Yo recuerdo Que una vez Había aquí Un líder En los años Primero De esta iglesia Que siempre Estaba como Que uno Sentía como Que estaba En contra De todo A veces Se oponía A veces No decía Nada Uno sentía Que el espíritu Era contrario Y en una noche De intercesión Yo me le puse Al corte Y se posturó En un rincón Y yo me le Inqué al lado Para oír Que oraba Y mientras Por allá Los intercesores Metían fuego Intercedían Gritaban Y hacían correr Los demonios Su clamor A Dios Era para Que los Callara Usted Nunca Sabe Quien Se sentó A su lado Así que Mírelo bien Y dígale Espero Que tú Seas De los Nuestros Alabado Sea Jesucristo Entonces Uno tiene Que entender El plan Y la Biblia Nos presenta Un diseño Del plan Vamos a decir Un diseño Del recorrido O del trato De Dios Con los mortales Esto aquí Lo saben Desde hace Muchos años Algunos Para otros Será totalmente Nuevo Y para otros Será un recordatorio Pero Edifica a edificar ni a los meses después de la historia ni a la mitad de la historia sino que nosotros estamos puestos con los pies en un punto de la historia en que podemos entender todo el plan así que diga el que está a su lado bienaventurado eres entonces el Dios que es arquitecto que sabe de materiales que sabe de medidas que sabe de números que sabe de distancia de altura de longitudes que es un constructor que sabe de planos que sabe aleluya como se edifica algo porque recuerde que el arquitecto es el jefe de la construcción es el guía es un experto ese Dios suyo nos revela su plan profético a través de cinco estructuras del antiguo y del nuevo testamento las cinco grandes estructuras son número uno el arca de noé diga conmigo el arca de noé la segunda gran estructura es el tabernáculo de Moisés diga conmigo el tabernáculo de Moisés número tres la tercera gran estructura es aleluya el tabernáculo de David diga conmigo el tabernáculo de David número cuatro la cuarta gran estructura es ni más ni menos que el templo de Salomón y número cinco la quinta gran estructura de Dios aleluya es la ciudad de Dios la nueva Jerusalén la iglesia así que levante su mano y diga alabado sea Dios diga cinco grandes estructuras nos revelan el plan diga conmigo el arca de noé diga el tabernáculo de Moisés diga el tabernáculo de David diga el templo de Salomón y diga la ciudad de Dios la nueva Jerusalén Jerusalén aleluya bendito sea Cristo ahora Dios nos revela parte del plan en cada una de estas estructuras y da testimonio generacionalmente por siglos a través del levantamiento de cada una de estas estructuras por eso yo sigo insistiendo a usted que no se puede tirar al zafacón o al cajón de la basura el antiguo testamento como algunos pretenden que usted nunca vuelva a hablar del antiguo testamento que usted no pueda considerar el antiguo testamento porque usted tiene que entender todo y todo y el antiguo testamento te sirve para entender el plan ahora diga conmigo el arca de noé tenía varias cosas diga esencialmente tres verdades profundas diga tenía tres niveles diga tres niveles que nos hablan de un Dios trino y uno Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo cuánto dicen amén diga el arca de noé tenía una única puerta cuántos alaban a Dios diga tenía una única puerta el arca de noé tenía tres niveles Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo un fundamento una fundación que nos habla de Dios Padre Dios Padre una sola puerta que nos habla aleluya del Dios Hijo y tenía una ventana por la cual se movió una paloma para decir cuál era el tiempo de la salida esto nos habla de el Espíritu Santo de Dios pero el énfasis el énfasis el énfasis de la edificación es el número tres y el número uno diga que está su lado el énfasis numérico simbólico del arca de noé era el tres y el uno y Dios que es lo que nos está diciendo a través del arca de noé usted como predicador o como evangelista seguramente lo ha hablado lo ha dicho se lo ha predicado a la gente hablándole acerca del arca como un tipo de Cristo aleluya como un tipo del plan de Dios a través del cual o la puerta que es Cristo usted puede entrar al arca y salvarse pero el arca tenía una intención de revelar una verdad en su tiempo y la verdad es que el Dios trino y uno tiene un plan de salvación todo el que entra por ese plan será salvado cuánto dicen amén otra vez diga conmigo el Dios trino y uno en sus generaciones tiene un plan de salvación y diga ese plan es la puerta y el que entre por la puerta será salvado cuánto dicen gloria a Dios a través de las generaciones y con el arca de noé Dios nos trae la revelación de una parte de su plan y es que en medio de un mundo caótico un mundo pecaminoso un mundo satanizado hasta el pelo aleluya el Dios trino y uno tiene una vía de escape una vía de salvación a través de una puerta hablándonos acerca del plan cuánto mueven su mano dicen aleluya tengo que ir rápido diga conmigo pero Dios reveló la segunda parte del plan a través del tabernáculo de Moisés a través del cual el énfasis de Dios fue específicamente aleluya los metales a través del énfasis de Dios aleluya está hablando del uno sobre todas las cosas diga uno diga el tabernáculo de Moisés Dios enfatiza el uno ahora usted va a repetir conmigo diga una puerta diga un un altar de sacrificio diga un cordero una fuente para lavarse el sacerdote diga un velo para entrar al lugar santo diga un candelero una mesa de panes y diga conmigo y un altar del incienso y un incensario de oro y un único velo que había que traspasar para entrar al lugar santísimo donde se encontraría una única arca del pacto diga el énfasis era el número uno mueva su mano y grite conmigo aleluya el tabernáculo de Moisés nos enseña en símbolos cuál es el plan que Dios nos revela que existe a través del diseño del arca de Noé cuántos mueven su manita al cielo y diga al que está a su lado a través de Moisés y a través de lo que Moisés levantó aleluya que le fue mostrado en el monte el diseño del tabernáculo Dios nos enseña que el plan que reveló que existía en Noé se llama el cordero el plan es una sangre el plan aleluya es una puerta de acceso el plan aleluya está más allá del velo y el plan está a través de la sangre que limpia de todo pecado cuántos mueven su mano dicen gloria a Dios diga conmigo Dios nos revela su plan diga nos revela el recorrido que el hombre debe seguir del principio hasta el final y el plan está revelado y es que en medio de un mundo de pecado Dios tiene un plan el Dios trino y uno tiene un plan ese plan es por una puerta pero en Moisés Dios nos dice cuál y quién es el plan el plan es un cordero el plan es el sacrificio el plan está en el altar del sacrificio el plan está en la sangre el plan está aleluya cuando se ingresa a donde Dios está con un tazón de oro lleno de la sangre del cordero entonces quien crea en esa sangre y en ese cordero sacrificado será perdonado de todos sus pecados cuántos mueven sus manos y dicen gloria a Dios Israel lo practicó por siglos en el desierto y en Canaán ellos no tenían al cordero sino que tenían un cordero un animal aleluya que no era humano obviamente sino un animal que no podía ser perfectos a los santificados aleluya con su sangre pero que limpiaba el pecado cuando se derramaba una vez al año hablándonos de que vendría un día uno que sería llamado el cordero de Dios que derramaría su sangre una sola vez y para siempre haciendo aleluya perfectos a los redimidos cuántos mueven sus manos y dicen aleluya a lo largo de la historia Dios revela parte del plan en Noé nos muestra que en medio del pecado hay un plan en los días de Moisés nos dice cuál es el plan el plan es el número uno el plan es el cordero el plan es la sangre el plan es el sacrificio nadie podía tener acceso al perdón de los pecados si no salía del campamento y entraba por la puerta para ir al sacrificio cuánto levantan su mano dice gloria a Dios ahora como vamos rápido diga conmigo pero la tercera estructura diga que está a su lado la tercera estructura que es el tabernáculo de David nos dice para qué es el plan para que nos salvan David no se mete con ceremonias David no se mete con lugares santos ni con atrios David no se mete con cortinajes sino que él recupera el arca del pacto la trae debajo de una enramada y David se especializa únicamente en decirle a usted y a mí para que nos salvan cuál es el propósito de la salvación cuál es el propósito de que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado por eso él dice todo lo que respira alabe a Jehová por eso él dice alabarle con pandero y danza alabarle con símbolos resonantes con símbolos de júbilo por eso David se especializa en decirnos cuántas maneras o de cuántas maneras tú puedes alabar a Dios porque David nos da un vislumbre de la gracia una vez que ha ocurrido el perdón de los pecados bendito sea Jesús y David lo que nos dice es a usted lo salva no para seguir en ceremonia de funeral a usted lo salvan no para seguir enredado en hábitos y costumbres religiosas sino que a usted lo salvan para hacer fiesta a usted lo salvan para aplaudir a usted lo salvan para exaltar al rey a usted lo salvan aleluya para tomar todo tipo de instrumento y alabarlo aleluya por eso David sabe y claramente nos dice en la estructura del tabernáculo de David nos revela el plan para que nos salvan diga que está a su lado con razón te he visto alabar a Dios con tal gozo y tal libertad que definitivamente estoy claro que tú entiendes para que te salvaron cuánto levantan las manos y dicen aleluya usted necesita entender el plan porque si no usted va a alabar a Dios cuando está emocionado y cuando hay presión usted no lo va a alabar usted no alabar a Dios porque su alma lo quiera usted tiene que alabar a Dios porque ese es el plan porque caminando en el plan se va a activar el cielo a su favor cuántos dicen gloria al nombre de Jesús cuando usted entiende cuál es el plan a usted todo lo que el diablo tire y ataque a usted le va a resbalar y usted lo va a hacer a un lado o aleluya usted va a glorificar el nombre de Dios en Noé nos dicen en medio de un mundo de pecado hay un plan Moisés nos dice el plan es uno un mediador un cordero una sangre un sumo sacerdote en David nos dicen para que nos salvan para alabar para glorificar aleluya por eso yo hablaba con los pastores de esta iglesia hace unos días atrás para que lo sepan los miembros de esta iglesia y para que lo sepan los miembros de otras iglesias yo les dije aleluya yo necesito que mis pastores sean más alegres yo necesito que los ancianos de esta iglesia no parezcan conversos alabado sea Dios usted no alaba a Dios porque le gustó la predicación levante la mano usted alaba a Dios porque predique un burro o predique un pico de oro la verdad que está revelada en la palabra es digna de ser aplaudida digna de ser exaltada usted no tiene que esperar que se le paren los pelos como aleluya que se le pongan de punta los pelos para aplaudir usted debe exaltar usted debe estar listo siempre para que predique quien predique usted aplauda usted brinque usted salte usted exprese el júbilo cuánto mueven sus manos yo le dije en estos 70 días la mente nuestra tiene que cambiar la forma de alabar tiene que cambiar aleluya que son mejores las barras bravas de los equipos malos de fútbol en alabar a su gente y nosotros cuando tenemos que exaltar al rey de la gloria exaltar a jesucristo aleluya parecemos que no nos hemos convertido parecemos no pentecostales parecemos no apostólicos parecemos no proféticos parecemos no entenderlo aleluya usted tiene que aprender a alabar a Dios está listo en todo tiempo aleluya todavía tenemos en la mente la idea que el culto nos lo hacen otros que lindo estuvo porque predicaron bien que lindo estuvo porque el músico tocó bien que lindo estuvo porque cantaron bien perdóneme no lo digo con mal con mal sentido pero a mí me importa un comino quien lo haga bien o quien lo haga mal a mí me importa hacerlo yo yo quiero hacerlo yo quiero participar yo quiero gritar yo quiero alabar a Dios y si usted me sigue las pisadas yo le dije a ellos este no es el ejemplo que yo les doy en los cultos yo le aplaudo a todos yo me levanto yo grito yo brinco aleluya predique el más neófito el más entendido yo voy a alabar a Dios porque yo entiendo que mi alabanza no está condicionada por lo bueno del mensaje que pueda predicarse sino porque el mensaje merece ser aplaudido merece ser alabado aleluya por eso a partir de hoy hermano aleluya levántese aplauda grite salte no hay nada más triste y más deprimente para un predicador la actitud de unos cuantos cristianos porque al impío me lo aguanto al burlador me lo aguanto por causa de su pecado pero los creyentes sancochados aleluya pasados por agua que no mueven ni una ceja que no se le mueve pero ni el lóbulo de la oreja que no sonríe que no levantan un aplauso que no levanta usted no sabe si están oyendo o están durmiendo con los ojos abiertos cuánto mueven su mano ha habido gente en esta iglesia y en otras que me ha tentado meterles una patada a lo que están leyendo porque usted está echando fuego usted está quemando calorías espirituales tratando de bajar la gloria y ellos están con su bendito celular con su bendito mensajitos están obviando están perdiendo el tiempo váyase para la casa no estorbe que hay gente que quiere la gloria hay gente que quiere a dios hay gente que quiere que dios venga que dios visite vaya y pierda el tiempo a su baño vaya y piérdalo en la calle pero yo me quiero consumir en el fuego del espíritu yo me quiero consumir en el fuego de dios yo quiero ser como jarasca que el fuego venga y se prenda el asunto oh gloria a dios usted tiene que saber para que lo salvaron noe nos dijo hay un plan moisés nos dice el plan es el cordero david nos dijo la sangre del cordero se te aplicó para que hagas fiesta y la cuarta estructura es el templo de salomón en donde el énfasis es el oro es la plata son las perlas preciosas es el número 12 es el número 7 es el número 5 y el énfasis de salomón simbólicamente hablando dentro del recorrido de la biblia para enseñarte el plan es hacia donde te llevan cuanto levanta las manos al cielo por eso hermano déjeme decirle algo aleluya usted comete un gran error si usted le dice a dios señor dame paciencia levante la mano y diga yo cometo un gran error si le digo a dios dame paciencia o si usted le dice señor hazme humilde como jesús dios le dice ajo que quiere ser humilde ahí te va levante la mano diga gloria a dios señor yo quiero ser un intercesor como jesucristo ah como que quiere ser un intercesor como jesucristo ahí te va alabados levante la mano y que usted diga yo quiero alabarte como david ah con que quieres alabarme como david pues ahí te van los leones ahí te van los gigantes ahí te va el oso ahí te van los filisteos ahí te va la guerra ahí te va el saúl que te va a perseguir hasta formar de ti un salvista que tiene que saber que a dios se le adora en la guerra y en la no guerra en la paz y en el conflicto en el monte, en el valle, en la cueva donde sea uno se equivoca cuando habla con dios santo dios estoy bajo el fuego levante su mano levante la mano diga gloria a dios aleluya porque nosotros equivocamos la cosa mario yo mejor a dios no le digo nada nada más le digo como tú quieras hágase tu voluntad yo quisiera pasar pasa esta copa de mi yo quisiera pasar este trago amargo pero mejor no se haga mi voluntad sino hágase la tuya porque la voluntad de dios te la hacen pasar con anestesia hermano levante la mano pero cuando uno mete cabeza dios dice ah con que así está la cosa quieres que te saque los dientes que te saque la muela pues ahí te la voy a sacar pero sin anestesia y es entonces cuando usted empieza a gritar porque el plan de dios no es prosperarme para que yo vive en una mansión el plan de dios es prosperarme para que yo viva bien testificando y si puedo en una mansión también pero que yo tenga la libertad la pureza de corazón la determinación para tomar toda la plata que me da y ponerla a sus pies para que se haga su obra levante su mano que esto se está poniendo caliente por eso me traje hoy esta camiseta sabe cual es la virtud de esta camiseta querido hermano Philips que me la regaló un directivo de la selección nacional de fútbol en Santos Brasil en el hotel donde se hospedó la selección nuestra que hizo el mejor papel de su historia esto fue lo que usó el cuerpo técnico aquí estoy de cuerpo técnico aquí estoy de entrenador aleluya para decirte quieres la gloria tendrás que aprender querer a pagar el precio si quieres correr yo le dije un día a la gente joven allá en el hotel herradura una generación que no es los jóvenes de ahora le dije aquí está hicimos todo un asunto con un estafeta con un bastón para que corrieran y para decirles les estamos entregando la oportunidad de correr y así que lo entregué me quedé callado un rato y le dije pero tengo que decirles una cosa todavía estoy en la pista y si no corren como se debe vuelvo a correr la carrera así que levante la mano y diga que está a su lado todavía estoy en la pista dígale todavía estoy en la pista de carreras y si no corren lo suficiente y si no sabes pagar el precio aleluya yo voy a correr la carrera yo voy a determinarme dile porque hay un diseño el diseño es que Dios me va a ser un adorador la plata y el oro tiene que ver con la redención con reflejar la majestad reflejar la grandeza reflejar su autoridad las piedras preciosas en las puertas tienen que ver con los dones del Espíritu Santo Salomón nos enseña para donde nos llevan nos llevan para ser la esposa glorificada y eso solo se alcanza a través de la adoración uno puede decir ese Ronnie Chávez es un fanático de la adoración me importa un comino lo que usted piense si piensa así yo solo sé que para llegar a ver la gloria para ver la majestad de Dios para ser el reflejante de su poder yo tengo que tener como prioridad como cosa número uno en mi vida la adoración porque cuando usted adora usted absorbe gloria por eso cuando se habla del querubín hermoso antes de la caída dice que el querubín hermoso no 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 se da la idea correcta en la reina Valera cuando se dice tu querubín protector porque a usted le parece como que es algo así como un guardaespaldas del trono esta no es la idea de Dios lo que dice el texto original te da la idea correcta es el querubín cubridor que absorbe gloria y cuando él estaba frente a Dios él cubría la gloria y la absorbía y toda su fealdad se transformaba aleluya en una brillantez y una gloria que era la criatura más extraordinaria por eso cuando Dios le sacó su gloria le sacó su luz no le ha pasado a usted que usted ha visto gente echando fuego hasta para las orejas y deciden darse una vuelta al mundo y los vuelve usted a ver pesan igual la misma ropa el mismo vestido y usted dice pero que le pasó a este usted ve la desgracia en su cara usted ve el abandono de Dios santo es el Señor mueva su mano y dígale que está a su lado gracias a Dios que todavía soy un querubín cubridor que absorbe de la gloria cuando lo adora y cuando lo honra porque me he convertido en un reflejante de su poder mueva sus manos y alábelo y diga la cuarta estructura el templo de Salomón me enseña a donde me llevan a ser esposa glorificada la esposa en esencia oiga oiga en el plano más profundo e íntimo la esposa adora la esposa hace comida la esposa prepara la ropita pero la parte más buena mueva su mano que me perdonen los solteros pero la parte más buena la parte más extraordinaria alabado sea Cristo la parte más gloriosa santo Jesucristo es la parte romántica es la parte del amor es la parte de la miel alabado sea Jesús ahí usted se le olvida todo a usted ahí se le olvida que no tiene plata a usted se le olvida las deudas a usted se le olvida todo aleluya a usted sale extasiado por eso la adoración te une tanto con él hermano la adoración la hace olvidar a usted todo levante su mano y por eso la quinta estructura don Mario es tomar las cuatro y ponerlas a funcionar por eso yo no puedo terminar esta noche sin que usted lea el libro de Hebreos 13 porque si no va a creer que yo le estoy dando una enseñanza extraña Hebreos 12 dice verso 18 apúntalo y estúdielo bien versículo 18 capítulo 12 de Hebreos dice porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad a las tinieblas hacia la tempestad al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más porque no podían soportar lo que se ordenaba si aún una bestia tocar el monte será pedreada o pasada con dardo y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo estoy espantado y temblando sino que os habéis acercado diga conmigo al monte de Sion diga os habéis acercado al monte de Sion diga a la ciudad del Dios vivo diga Jerusalén la celestial pero no corte el texto ahí no me le quite texto porque lo que sigue es lo mismo solo es una forma de decirlo diferente dice Jerusalén la celestial a la compañía de muchos millares de ángeles a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos y a Dios el juez de todos a los espíritus de los justos hechos perfectos y a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que a la de Abel ahí usted tiene en suma la definición de lo que es la nueva Jerusalén la definición de lo que es la esposa la definición del cumplimiento de todo por eso dice que en en esta nueva dimensión no habrá templo porque el Señor y el Cordero serán el templo ahora no le puedo explicar todo porque entonces aleluya no le puedo decir nada mañana pero levante la mano diga cinco grandes estructuras nos muestran el plan diga el arca de Noé que nos enseña que en medio de un mundo de pecado un Dios trino y uno tiene un plan diga en Moisés Dios nos enseña en el número uno el plan es el Cordero es la sangre es la sangre es el lugar santísimo es el perdón en el propiciatorio cuando el Padre ve la sangre activa el perdón y número tres diga el tabernáculo de David diga nos enseña David que es lo que ocurre o lo que sigue cuando la sangre te limpió levante la mano y diga lo que sigue es alabar a Dios con toda libertad aleluya y luego Salomón nos enseña con el énfasis del doce el énfasis del cinco el énfasis del siete y todavía del uno nos enseña aleluya a donde nos llevan al perfeccionamiento a la alabanza a la adoración Moisés o Noé nos enseña el juicio Moisés nos enseña la expiación y el perdón David nos enseña la fiesta y Salomón nos enseña la intimidad como esposa con el rey esa es la quinta estructura de la que el nuevo testamento nos comienza a enseñar hasta el final para revelarte como a Juan ven aquí te mostraré la desposada la novia algunos dicen que curioso eso que raro eso porque en el mismo pasaje dice que es la novia pero también dice que es la desposada y también dice que es la esposa será la misma dentro de la cultura hebrea cuando los padres negociaban con los padres pagar la dote por la doncella para que fuera la esposa del hijo ellos realizaban una ceremonia que en nuestro contexto todavía se da a veces y le llamamos el compromiso pero ese compromiso todavía en nuestro contexto se puede romper pueden tener los novios una reunión de compromiso le pone un anillito y se pelearon el domingo y se acabó pero en el contexto hebreo bíblico no se podía porque a esa ceremonia se le llamaban los desposorios y eso significaba que a la entrega de la joya del compromiso ella pasaba a ser la desposada ya era su esposa pero tenían que pasar 12 meses hasta que él la pudiera tener por eso cuando José y María se desposaron y el ángel vino era su desposada pero como justificar el hecho de que estaba embarazada si no es que en los 12 meses algo pasó por eso José es un personaje extraordinario de la Biblia porque él cubrió a María en fe pero esta es la desposada la Biblia dice que nosotros somos la desposada diga somos la novia levante la mano y diga somos la novia pero vuelva las manos en alto y muévalas y diga pero también somos la desposada dígale pero como ya el trato está hecho y ya los anticipos fueron entregados son las arras de nuestra herencia el Espíritu Santo ya no tenemos remedio ya estamos destinados legalmente a ser la esposa por eso en un mismo pasaje el Señor le revela Juan mira te mostraré la novia te mostraré la desposada y te mostraré la esposa por eso al final de Apocalipsis dice y el Espíritu y la novia dicen ven es la misma pero así como se le llama novia desposada y esposa se le llama tabernáculo de Dios entre los hombres pero también se le llama ciudad santa como se lo explica será un una construcción una construcción extraordinaria de perlas o de metales o será que nos equivocamos creyendo que el arquitecto del universo estaba haciendo algo para meter gente como usted y como yo o nosotros somos las piedras vivas de su construcción ahora no se preocupen entender todo porque yo no me estoy preocupando por explicarle nada porque en estos caminos de la fe el que tiene oído para oír que oiga y el que explica es otro es el espíritu santo que llevará o te llevará toda verdad levante su mano como dije ayer llegó la hora de acabar y de irse pero si se puede regalar cinco minutos estamos en la agenda de Dios y quizás momentos como esto no vuelvan así que levante la mano Fabricio venga aquí usted que nos cayó de perlas hoy porque hoy hemos tenido ausencia de cantores y cantoras y ya yo me preparaba para cantar pero el Señor me salvó levante su mano ahí donde está no hagamos mucho solo tomemos unos momentos para adorar hay algo tan trascendente en entender el plan querida hermana es que el plan de Dios te levanta tu autoestima al tope usted sabe yo predique un mensaje algún día pídalo tal vez Cristian lo resucita yo predique una serie de mensajes que están en un libro mensajes escogidos mensajes selectos y yo predique las doce mentiras que nunca le permitiría al diablo pero ese esos temas eran una serie de doces y había uno que decía las doce cosas que el diablo nunca creyó que Dios haría por mí sabe usted que el diablo nunca creyó que un tipo como yo se convertiría en la novia de Cristo nuestra autoestima tiene que estar al tope porque Dios ha dicho de nosotros tantas cosas extraordinarias que si algunas otras no nos funciona pues ni moja pero tener la autoestima al tope te permite sobrellevar cualquier frustración cualquier mala valoración de uno usted no sabe cuántas cosas mías dicen y la gente cree que a mí me gusta me llaman hermano ya vio lo que dicen de usted en el facebook me dan ganas como decirle no estúpido pero como yo soy cristiano no lo digo porque masoquista ni tonto eso si no soy no va a ponerme yo a leer todos los insultos que le da la gana a los que no me conocen oiga quien podría hablar de mí bien o mal es Dios y mi esposa y gracias a Dios los dos hablan super bien levante su mano al cielo después de eso que hablen lo que quieran mientras algunos tiran barro Dios dice hoy estás como un príncipe escogido hoy te ves como la hechura de mis manos hoy he hermoseado tu rostro con la unción y los que te vean hoy sabrán que estoy contigo aleluya